entonces choco esa es su receta semiprofesional entonces Kevin esta de verdad de verdad ha sido la receta más completas que hemos visto así sin mentira y sin sarcasmo para la gente digamos que quiere levantarse temprano y preparar su digamos todo tiene que preparar de un solo almuerzo para llevar al trabajo entonces lo prepara se va para el baño y rápido esto está más fácil que la maruchan 3 para mí los dos que le sampe al diablo yo le voy a traerlo querés que te sampe también dos a vos yo quiero uno también para el que quiera le sampe dos o uno o no uno no me gusta porque queda disparejo ya vaya ajá Kevin esta es la receta más completa la más complicada digo la más fácil para mí prácticamente 8 minutos 8 minutos 8 minutos fue 8 minutos fue todo lo que tardaste para hacer esta receta mira me tardé yo más en este huevo que lo que vos te tardaste en hacer esa receta definitivamente papá esta receta se puede decir que para huevones no con todo el tiempo en el que corte la pechuga la sazoneta qué rico quedó con crema vamos a ir paso por paso vamos a ir paso por paso vaya por favor pruebe la receta de Kevin usted que tenía tantas ganas yo yo ay no yo ni me da más ganas de eso querés huevo entonces más pequeño porque no vaya a ser todo lo va a ir para acá ahí hay pasito vamos yo si no querés eso que hay huevo ay pues si el pasito va a distraer la mesa y como iniciativa el sabor por más que pruebe dice que no le hacen disabora si no querés eso que hay huevo es que prefiero eso ahorita pero duele duele pruebe todo pero pancito pancito para que la mente lo confunda pues le siento sabor a leche y a queso por lo menos recuperamos ah pues ya tiene sabor ya tiene sabor le gustó le gustó le gustó la crema me salvó la crema buena el queso te salvó el queso porque es un sabor como pesadito el queso va a poner cuando yo probé la crema la cosa esta dije le echaba queso tiene sabor la jocelyn si es cierto no porque dijiste el queso te salvó tiene sabor a queso tiene más sabor más no si es cierto es cierto ya hay un queso salado este no es salado ahora pruebe el huevo con crema está caliente huevo con pollo diferente huevo yo quería probar este pollo que si se ve bien bueno y que le huevo le si no tenés olfato al huevo le sentó un vapor el humo pero no tendría que sentirle diferente no 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 pollo en crema este y pollo en crema este pero los que este no han nacido ay no me creen pero me creen a veras que lo mismo va este está en bebé y este está nacido ya no eso está simple no está bueno el pollo está bien gracias yo tengo el paja pero no lo voy a probar vaya mire esto es una receta también fácil para huevones cuando no quiere un huevo tan simple el lugar de aceite le pone crema y queda rico mucho rico no le podemos dejar lo mismo porque no lo hemos probado ahí le falta un poquito de crema porque obviamente ya había acabado y la Nayeli impuso a meterle un montón de huevos pero queda rico a mi el tapo me dijo meterme los cuatro en la cacerola yo quiero usted también vaya el próximo un hombre yo creí que el nuevo me iba a llegar a este momento porque si dice algo una mentira yo te voy a decir la verdad voy a pensar pregunta Jocelyn el huevo el pollo estaba bien cocido no hay palabras se siente bien porque yo sentí que lo cocinó bien poco prepáralo sí pero pero lo sacó lo sacó lo sacó a un a un a un cuarto quizás y luego cuando lo puso con la crema le dio lo más despacio del fuego que podía y le dio nomás como cuatro o cinco minutos el próximo que lo corte para ver lo bueno es que lo pecho ajá el que lo parta aquí hay para partir espérenme quítame esta mona porfa te voy a ser sincero la sinceridad del mundo el rico el queso la cremita pero hay algo en el pollo el pollo está no está crudo crudo no es que el pollo para el pollo no hay término desde que el pollo no se corta así es porque está crudo miren no he ido a participar a otros lugares y sé cuando una cara está buena y está sí está crudísimo mire está crudísimo sofrito era sofrito de dejarlo mal es que no te pusiste ajá pero el sofrito le faltó le faltó bastante tiempo porque hasta ahorita te pones los lentes y más que hay unas piezas gruesas desde que no se corta así con el tenedor es porque está crudo por dentro y sabe que el pollo no es como la carne que uno lo puede comer cruda ajá no pero es que no se corta no está bien cocinado el problema el problema porque está más delgado el problema del pollo es que el pollo tiene una bacteria que se llama salmonella creo que así se llama que es el mismo es el mismo que tiene las legumbres como la lechuga el repollo por eso es que mucha gente dice que recomiendan lavarlo hasta con lejillas con limón con limón para matar esa bacteria que se llama salmonella porque eso sí es bien peligroso quizás es lo que tenía la mona aquel día porque sí es peligrosa yo se le hizo al comer y yo a veces la lechuga me la he comido no, eso no se la come pero es que con el pollo en el pollo sí tiene que tener cuidado tiene que estar bien cocido para comer pollo yo creo que sí vaya, alguien más alguien más la ve sí el pollo crudo comía yo ese es crudo ese no es ese es chico el pollo comido crudo no, comiendo huevos sí ahí está está rico los dos huevos que les va a mí me gusta comérmelo está rico hay que agarrar otro saborcito no crema de leche no te salió crudo tu parte no, porque está delgada no, la verdad tiene razón la que dice chepe el pollo le falta le falta la parte del medio cocesión si estás hablando con una persona que ayuda a competir en otros lugares la restaurante sí y ahí está rosado todavía el pollo este, este, este está crudísimo miren, miren, miren y hace falta el pollo cuando está rosado está crudo y eso está rosado directamente lo que le ha quedado bien nada más la crema con que quedó el saborcito no, pero eso es porque él no sabe cocinar entonces no supo cuánto tiempo no supo cuánto tiempo se le da al pollo pero en realidad la idea de la receta es aceptable es que lo sufrió primero vos no viste porque andaba en el baño no, pero es que cama se salcocha el pollo depende depende se puede hacer para que para que se es que espérenme para cocinar un pollo o se salcocha primero y después se sofríe o se fríe o si no se sofríe bien sofrito y después como llevaba la crema y lo iba a meter iba a ser solo para que terminara de cocinar pero él prácticamente lo echó medio lo menió y ¡pum! ya lo tapó solo ese detalle nada más porque lo del pollo o sea a la crema le faltó más le faltó un poquito más cuando se puse la crema al pacor no hubiera hecho aparte que otra cosa que pasa con esto la crema se cocina así miren porque es prácticamente grasa entonces la crema si él le hubiera puesto como mucho tiempo la crema se empieza a hacer como más comprimida se te corta a veces se corta también se evapora y solo queda como como una pasta pero algo ligoso esta casi se cortaba pero pero si en la hora de sofreír creo yo para personas que quieren hacer esta receta a la hora de sofreír denle un poquito más de tiempo ay diablo el diablo dijo ay no yo estoy fini mucho groso tuya dieta tuya dieta tu ya lo probé casito por favor primero tragate el pollo masticarlo bien degustarlo el choco promociona más el pan que el pollo que es lo que le da sabor es que el pollo le da un gran pan es como pan de ajo pero el pan le da otro toque también y es que otro toque más faica va faica no este sería como receta de picasso ajá picasso igual ayer en el búfaro picasso igualita hoy 6 de 10 6 de 10 vas a pasar voy a cocinar un queso y no te va a dar a probar creo yo es que todo el sabor 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 es que está bien fuerte le hubiera echado más sal o sea está bueno al que le guste el sabor de queso pero la lástima que se terminó pero si la receta es crema no tendré por qué cargarlo tanto de queso porque las dos son lo mismo porque tiene que saber más crema que queso hay un pedazo más ahí ya se lo del hermano ya se lo del diablo ya se lo del diablo está bueno pongámoslo a cocinar más y va a estar bueno juego puedo probarlo yo yo siento que eso dale dale cocinarlo más un poquito más échale eso échale unos huevos ahí échale unos huevos ahí y mézclelo no porque ya con el pollo no combina el huevo bien a mí me gusta así no, no, no no, no que no quede ya la cebolla la cebolla ¿cómo siente que le quedó? echar eso aquí choco riquísimo riquísimo me pasé de queso ve usted no me cree que no tengo sabor y dígame que bien bueno estaba eso no es que de bueno está y está mal 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 y ahí tiene razón la Jocelyn pero ahí demostraste que mentiste sí ajá porque dijiste que estaba bueno y no sentía paladar no tenés paladar no tenés gusto el queso le hizo el favor con un poquito picante no, pero digo que estaba bueno dijo por eso y usted no me cree que no tengo sabor si está malo y el queso no está bueno es que por eso digo al que le gusta el sabor de queso fuerte porque este queso también queso es como queso duro blando no, queso queso viejo ¿qué se llama? no, le dice queso curado queso parmesano queso parmesano queso curado queso curado curado queso hay un pedazo por ahí es más salado es más salado es más salado tiende a hacer más salado ¿cuál es queso? es que tiene el sabor está bien está bueno no es duro blando no, es duro blando es otro ha combinado un sabor con un sabor ese queso está rico con razón digo la ayuda se le hizo el paro el queso porque el queso está rico y la cebollita también